Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy acá en este recinto del Pleno de la Cámara de Diputados acabo de subir a tribuna precisamente con un anunciamiento en el marco del 41 aniversario de nuestro Estado, Qutana Roo, como Estado libre y soberano. Felicidades, Qutana Roo, enhorabuena. Gracias.